Bienvenidos al Pocas Fulgas. Suena a Coldplay, suena a la alegría, a veces la denuncia, a veces la ingratitud. De eso se trata, concientizar con los animales. Aquí tenemos el refugio Colita Felices, que hace un trabajo espectacular. Es un refugio de General Cabrera en Córdoba. Está compuesto por tres voluntarias, donde viven en este momento alrededor de 90 perros. La municipalidad los ayuda con algo de dinero, pero nunca les alcanza. Les alcanza solamente para comprar 14 bolsas de 20 kilos al mes, pero por mes usan casi cerca de 50, con lo cual siempre están en falta. Siempre están pidiendo, siempre están pidiendo colaboración, etc. Por eso es que difundimos este trabajo, para que si vos querés puedas ayudar al refugio Colita Felices. La gente que está en Córdoba también, quizá los vecinos. Esto se sustenta con personas a las que ellos les determinan socios, que pasan por cada casa cada mes y colaboran un poquito con algo y demás. Y con eso también les alcanza para la venta de comida para los perritos y demás. Si querés adoptar, también ahí sí lo tenés en Instagram y en Facebook. Colita Felices, General Cabrera, perdón, en Córdoba. Y estos perritos maravillosos que están ahí. Hay como 90, así que nos viene bien todo tipo de ayudas. Felicitaciones, chicos, y los apoyamos siempre. Vamos con el segundo caso que tiene que ver con el comando Cuchitas. ¿Esto que estás viendo? ¿Sabés de qué se trata? Es una asociación de unos chicos sin fines de lucro. Está compuesto por cuatro amigas que desde hace dos años hacen cuchas para los perritos que están en la calle. ¿Entendés? El laburo es buenísimo porque no tienen la posibilidad de rescatarlos a todos, tampoco de poner un refugio y demás. Entonces, ¿viste que hay muchos perritos que se llaman habitualmente comunitarios? Como la barbaridad que pasó con Rubio, que lo asesinó esta otra bestia, esta basura, y que era de ahí de la estación. Bueno, entonces lo que hacen las chicas es, che, maestro, no sé, él siempre está en esta esquina, en este kiosco, bueno, ahora le vamos a dar una cuchita, le vamos a poner algo, dale agua, la comida que te traemos. Y entonces los perritos siguen en situación de calle, no es la solución ideal que ellos quisieran, pero a la vez están más protegidos, más contenidos, con menos frío, con menos calor, con mejor comida, con una cosita de madera suave para poder dormir, y arriba las colchonetas y demás. Así que es una muy buena idea y acción de estas cuatro amigas que ya llevan hechas y entregadas más de 350 cuchas, gracias a donaciones, rifas solidarias y todo el apoyo nuestro. La verdad, un laburazo, la felicitamos, le damos este aplauso enorme, muchísimas gracias por lo que hacen. Las chicas radican en Quilmes, hacen un laburo espectacular con alimentos, necesitan siempre alimento, dinero, lonas, colchones, madera, todo para la construcción misma de las cuchitas que ellas hacen. Así que ahí tenés los contactos para Comando Cuchitas. Muy bien. Y por último tenemos buena noticia. ¡Ay, por favor! Mirá, este era, sigue siendo, pero así estaba Charlie, lo conocimos acá en Pocapulgas el 3 de septiembre ya, hace un tiempo. Había sido encontrado en pésimas condiciones en la calle, como lo estás viendo, pero con mucho esfuerzo y cariño, la gente que lo rescató lo recuperó, hasta que quedó en perfectas condiciones y listo para ser adoptado. ¿Qué fue lo que pasó? Belique te lo quiero decir en tu face. Lo adoptaron. ¡Bien! Charly tiene familia y mirá cómo está. Este es Charly hoy. Este es Charly hoy. Con esta pareja hermosa, que lo cuida, que lo quiere, que demostró que se puede jugar, que nadie lo va a abandonar, que una mano encima de él va a ser una caricia en un golpe, que el amor todo lo puede. El mejor remedio que no se vende en la farmacia es el amor. Es cursi, ya lo sé, pero es así. No lo encontrás en ningún lado, lo tenés acá en tu corazón. Tenés que abrirlo nomás. Lo abrís y lo encontrás. Capaz no lo encontrás nunca, porque hay gente que no tiene corazón y que no tiene piedad con los animales, y que no tiene piedad con otro humano, y que no tiene compasión por la vida. Pero esto es hermoso. Mirálo a Charly ahí, recuperado, con buen pelo, jugando, contento, con su papá y su mamá. No con dueños, no en el abandono en la calle. Con familia. Esto es todo. Esto es el Pocas Pulgas. Adoptanos, compres. Pausas y abuelos. Pausas. Pausas. Gracias por ver el video.